Es un mundo difícil, es vida en terza, dedicada a todos los puertos de la frontera del sur, a sus familias. El viento viene, el viento se va por la frontera, el viento viene, el viento se va sin más razón, por la carretera, por la carretera. El ajo viene, el hombre se va por la frontera, el ajo viene, el hombre se va, ¿cuándo volverá? Por la carretera, por la carretera, la muerte viene, la suerte se va por la frontera, la muerte viene, la suerte se va sin más razón, por la carretera, por la carretera. El viento viene, el viento se va por la frontera,